Muy buenas, soy José Manuel de PlantaDecor. El otro día hablábamos de estomas, de intercambios gaseosos, de qué ocurre ahí en esas valvulitas que abren, cierran, que entra el CO2, el oxígeno, etc. Y dijimos que íbamos a hablar algo más y que era muy importante el estoma, perdón, el estoma, porque ahí ocurre el intercambio gaseoso, tanto de la fotosíntesis como de la respiración. Pero las plantas son tan divertidas que tienen la parte aérea y la parte subterránea, las raíces y luego toda la parte aérea con sus tallos, hojas, etc. En la parte aérea hay fotosíntesis y hay respiración. Y es importante saber que todos los seres vivos respiran y respiran siempre. Y cuando no respiran, se mueren. Es algo inalienable con la vida. Entonces, en la parte aérea, por el día, hay intercambio gaseoso para hacer la fotosíntesis, es decir, cojo ese CO2 que tanto nos molesta, pido el oxígeno que tanto nos gusta, pero siga habiendo respiración. Lo que pasa es que predomina la fotosíntesis cuando hay luz solar sobre la respiración. Pero ahora bien, ¿y en las raíces? ¿Qué pasa en las raíces? Las raíces no hacen la fotosíntesis. Entonces, las raíces están siempre respirando. Pero ¿de dónde cogen el oxígeno de las raíces? No lo pueden coger el oxígeno de la parte aérea. Lo cogen del suelo. Ajá. ¿Y cómo lo cogen del suelo? Pues lo cogen a través de las raíces. Lo cogen de unos pelillos finitos que hay en las raíces más pequeñas. En el suelo, cuando el suelo no está compactado o anegado, hay un oxígeno disponible para las raíces que lo absorben a través de estos pelitos. Por eso, cuando regamos en exceso, la planta muere normalmente. ¿Por qué? Porque ya no tengo oxígeno disponible para seguir respirando. Y es muy importante saber, tanto a la hora de preparar suelos para nuestras plantas como de regarlas, que la clave es que haya siempre oxígeno disponible. Y puedo preparar un suelo muy aireado, muy esponjoso, con sustratos minerales que incluso no lleven ni tierra, tipo hidropónicos o los famosos PON que están saliendo ahora. Pero lo puedo anegar también. Y si lo anego, voy a matar la planta más que por mucha agua porque le voy a quitar el oxígeno que necesita para respirar. Y todas las partes de la planta necesitan respirar. Si la parte de arriba no puede respirar, se muere. Si la parte de abajo, igual. ¿Y por qué digo esto? Porque también en la parte aérea es muy importante que haya ventilación. Hay que ventilar. Hay que ventilar para quitar esporas de hongos y para meter oxígeno y aire nuevo para renovar. Muy importante también esto. Pero bueno, sobre todo quería incidir en el tema de las raíces. En las raíces no hay estomas. Entonces la raíz trabaja de otra manera. Fijaros si son divertidas las plantas. Aquí arriba tengo una función, abajo otra. Estoy intercordestado. Bueno, bienvenidos al mundo vegetal.